Soy el teniente de policía Carter Blake Qué guay, ¿no? ¿Esto es una iglesia? Ah, psicólogo Es una obra rara Era mucho, la verdad Este es un poco tonto, ¿no? Razonar con el psicólogo Pero madre mía Convencer Ayuda Vamos, ayúdame Ah, que puedo moverme Me está amenazando Solo te estoy dando un consejo, doctor Y te sugiero que lo aceptes Conmover, conmover Es posible que la vida de Sound Mars Dependa de lo que usted sabe Díganoslo, doctor Voy a llamar a la policía Y voy a poner una queja Sobre su comportamiento Mira este, mira cómo le pega Doctor, me estás tocando las narices Míralo Lo único que me interesa Es salvar la vida de ese crío Así que soy un buen chico Y dime lo que necesito saber O al final perderé la paciencia A ver, está un poco como una cabra El Blake este, la verdad Me voy a cañarte Por toda la cara, ¿sabes? Supone que es que somos policías, ¿sabes? No tienes derecho a golpearle Pretendo salvar la vida de un niño, joder Si no te gusta, lárgate Tío Voy al azar Ay, ay, tonto ¿Qué te pasa, Norman? ¿Te estás acobardando o qué? ¿No te gusta mancharte las manos, eh? Pues yo quiero salvar a ese crío Quiero salvar a Sound Mars Tanto como tú Pero eso no me da la libertad De hacer lo que me venga en gana Así que acaba con esta mierda De una vez Yo pensaba No te preocupes No lo olvidaré Pensaba que venía una mujer, tú Se escuchaban tacones de fondo Una especie de neurosis mórbida Tiene visiones de cuerpos ahogados ¿What? Hace unas semanas Tras una de nuestras sesiones Encontré esto en el suelo Debió de caérsele del bolsillo Un origami Era un perro, ¿no? Parece un perro Poli bueno Poli bueno Poli mano Pues a ver Al final ha funcionado, ¿no? Pero el Blake este Está como una cabra Entonces tú y yo De verdad Quiero que mandes A todos los hombres disponibles A buscar a Ethan Mars Quiero un hombre en su casa Día y noche Notifica a todas las agencias Que empiecen a... Ah, se la suda, eh Venga, otro Pues gente Ya hemos visto a... Bueno, hemos visto a uno Lo matamos Luego vimos a otro Que era el calvo Y no era Ahora veremos a este Que somos nosotros Y no creo que seamos No, no creo La verdad No creo O sea, no ¿Cómo vamos a hacer Nuestras propias trampas? ¿Somos imbéciles o qué? Jueves Nunca he ido a un sitio Como este, gente Me gustaría Para pegarle un porrazo Ahí al bicho este 16 centímetros cúbicos Que no sé si eso Es mucho o poco La verdad Señor Esa cara que me lleva Bean Ah, si estoy aquí Vale, vale Pero bueno Madre mía Pega bien la cebolleta Madre mía Buen golpe Pesina, pito Gracias Pase por favor Señor Selby ¿Quiere un café? Ah, no Gracias ¿Juega usted? Lo intenté una vez Pero creo que el dueño Del campo aún sigue Buscándome Es un juego interesante Requiere fortaleza Pero también Sangre fría Y precisión absoluta ¿Le apetece Golpear unas bolas Conmigo? Aquí no hay peligro De estropear el green Vale Quítese la chaqueta Y coja un palo Un palito A mi juego No me voy a hacer golf Gente, yo nunca La verdad ¿Qué hago? ¿Voy a pola pola? A ver, a ver, a ver Ya pico un palo Y voy a encajarlo Tú ¿Tú de pequeña? Joder Yo nunca Tú también Yo nunca En parque infantil Entonces era como Minigolf ¿No? No era golf total Era minigolf Vaya mierda Tanto pa' eso Bueno Es su primera bola Debería darle más vuelta La próxima vez Pégale un buen zurragazo Hasta el viejo Supongo que no me ha invitado aquí Solo para jugar al golf Señor Cramer He oído que ha estado Haciendo preguntas Sobre mi hijo A tu hijo Mejor dicho Así es Quiero saber si Gordi Está relacionado En el caso Del asesino Del origami Desde pequeño Me he jugado a vosotros Joder Pues eso es El golf es de dinero ¿Eh, gente? No hay moneda Ahí voy, gente Mira, mira Me pica un zurragazo Ahora te vas a cagar Mira Escapando Vale, o sea Ir moviendo las cabecitas No me va a decir que los pegue ¿Vale? Ahora sí Esa toma por culo Ahí el toque Nada buenísimo Mi hijo no tiene nada que ver Con esos asuntos Entonces no tiene nada que temer De mi investigación ¿Otra bolita? Ah, verdad que me toca Habido respeto, señor Cramer Soy yo el que decido A quién quiero investigar Ahí está Ni polla Ni vinagre Soy un hombre influyente Señor Sel 50 dudes Creo que vaya Parguela Que me quiere comprar Vaya ¿Está intentando comprarme? Un poquito Digamos que pretendo Hacerle ver Lo que más le conviene ¿Cuánto quiere Por dejar a mi hijo En paz? ¿Pero por qué? O sea Es que no creo Que sea el hijo El malo Yo no entro en ese juego No se acerque a mi hijo Señor Selby Si lo hace Se arrepentirá Que pase un buen día Señor Cramer Yo es que no creo Como comprarnos Para tal No creo que lo sea Pero es que todo afirma Que sí Pero no lo creo Sinceramente Pero bueno Hay que este 67,72 Centímetros cúbicos Madre mía A Ratatouille Hoy he visto un tiktok Gente de personas Que habían visto Ratatouille Y era un hermano Montado encima de otro Y cogiendo así De los pelos Al hermano Por la cabeza Y el otro Intentando cocinar ¿Sabes? Pero guiándose por él Vaya Que guapo Ay no se pinte Un dragón Lagartos de porcelana Parecen nuevos Pero no pega Con el resto de cosas Lo siento gente Más Voy a coger Todo lo que haya de paso ¿No? O sea Lo que va a acabar Hay muchísimas Tienes por culo Basta cerrada Vale Vamos a necesitar Romper el verde Entiendo Es que era una tontería Romperlos todos Vale Justo el que me ha saltado ¿Verdad? Exacto Justo el que me ha saltado Este Este sí que hay que romper El otro no Esta es Tiene premio Tiene premio A qué cosita ¿Ves? Esto sí Vale Esto sí Aunque también es cierto Que yo hubiera puesto El verde cerca de la puerta ¿No? O sea No últimamente aquí En la primera Porque aunque sea De yo que sé De suerte Lo hubiéramos abierto ¿Sabes? Esto es una tablet ¿No? ¿Es cinemática? Sí, sí Otro vídeo De mi hija Ahogándose Y todo el rato igual Si es que Váratela No avanzas A serie Parece un capítulo De Oliver Benji Y tú ¿Estás preparado Para sufrir Por salvar a tu hijo? Bueno, a ver Tienes cinco minutos Para cortarte La última falange De uno de tus dedos Delante de la cama ¿Qué dices? Si lo consigues Recibirás tu recompensa What the fuck Es que creepy, ¿no? Se ha puesto Curiosos de esto La verdad Vale, pues aquí está El cuchillo A ver No hay nada La verdad No Madre mía No sé Es que no No gano, ¿eh? Cada vez me recuerda más A Ethan Tú, el de Bueno, a Ethan A Ethan El de Resident Evil Villas Tú, le faltan manos Y tal Hostia, una hacha Tú también ahí, ¿eh? Acabo de ver hacha Espérate, espérate Me levanto, me levanto Me levanto Son cincuintillos ¿Es tiempo real? Sí, es tiempo real Vale Aquí hay una hacha, ¿eh? Pero no me deja ver la hora ¿Puedo cambiar la cámara? Eh, también hay una sierra aquí Tú, pero sí que hay cosas, ¿no? El hacha es que está Eh, me la llevo Venga, la llévanos Todo Esa es Necesitaría Coger Este, vale, gracias No me acuerdo ¡Cállate! Yo creo que lo mejor Le pasará el hacha, ¿no, gente? ¿Qué miedo tú? Eh, eh He visto otra cosa más ahí, ¿eh? Espérate ¿Cómo es esto? No sé si son unos alicates ¿O qué es esto? ¿Unos alicates? Sí Madre mía, tú Vaya bricomanía Voy a hacer aquí Vaya Vaya Izantruco, ¿eh? Voy a hacer No creo que haya mucho ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un cachozolejo Bueno Yo me he quedado todo aquí Pues nada Ahora nos cortaremos un dedo, ¿no? Si no queda otra Vale, en este ya hemos entrado No creo que haya mucho aquí Eh, a ver Agüita Te quedan cuatro minutos Que vale, señora Y la verdad que sí, ¿eh? Lo que hace un padre por su hijo, tú ¿Otro palo ahí abajo? Amigo Bendito a cambio de cámara Unas tijeras Esto va a valer de poco, yo creo, ¿eh? Vale, en el... En el espejo había otra cosa más, ¿vale? Pero vamos a recopilar todo lo que hay aquí Que de hecho allí abajo había otra cosita más, o sea, creo Bueno, disfrutaste para luego Muy bien, Isa Muy bien Vale, quedarán tres minutos y medio o algo más O sea, creo Ahí está, ahí está, ahí está Mira para acá Pesado Ahí está Ahí está, un palito Un vestu de hierro, tú Te quedan tres minutos y treinta segundos Porque mira para allá, gente Ah, madre mía Para ponerlo hirviendo, tú Ah, para cortar luego la hemorragia Entiendo Esto es para cortar la hemorragia, gente Luego Vale, esto está... Perfecto Venga Tira para allá Vale Pues a soplar la vela Uf, qué miedo, ¿no? Siéntate ¿Qué coño hacemos ahora, tío? Yo creo que va a ser el hacha, ¿no? Va a ser lo mejor Sí, sí, va a ser este, yo creo Muy creepy, ¿eh? Te quedan tres minutos Tío, que me tienen al mando, eh Te lo digo Perdón Eh, hazlo, hazlo, hazlo Venga, hazlo ¡Hostia! Gente, no miren Uf, qué miedo, ¿no? Ay, 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 ay A la verga Madre mía, por favor Corta el chiquitillo, yo creo, ¿no? De lo todo, creo que es el más inútil, ¿no? ¡Hostia! Otra vez no, hombre, no ¿Tengo que tratar al L1? No soy muy bueno Es que me canso muy rápido, gente De darle al... Vale, peces De que estén todavía a tope Venga, hombre, que sí Vamos, Iza Venga, venga, venga Vamos, Iza Joder, me canso, eh, tío Tío, ¿cómo coño es? ¿No he pulsado? No veis, capaz, ¿eh? No sé si se escucha mucho el mando Pero esperemos que... Sí, se escucha un montón, ¿verdad? Espérate, espérate Venga, vamos a darle otra vez Venga, cuadrito a tope Vamos, cuadrito a tope Y ahora, ¿cómo es el L1? A ver si es pulsado o no es pulsado Antes le he dado pulsado Pero creo que no era, ¿eh? Vamos, venga, venga, venga Ah, es el L1 pulsado, vale Vale, ahora sí, vale Madre mía, gente Vaya machedazo voy a pegarle, tú Me cago en 10 Corre, el palo El palo nunca indecente Con qué facilidad, ¿no? Lo has hecho, entre comillas, tú Ah, qué creepy, tú Tipo, me ha dejado el palo, tú Ah Qué feo, tío Me ha dejado el palo y luego el desinfectante Te entiendo, ¿no? Qué dolor, tú No, vaya, tú Es verdad, se le llama cautelizar Entiendo que se hace antes, ¿no? De echarle cualquier tipo de líquido Lo que sea Debajo del escritorio Ah, pues no Era antes, tú La hemos liado Primera vez que echarse gente El... Joder, había que echarse Primero eso, tío Es que yo qué sé, cariño Nunca me he cortado un dedo, la verdad No sé qué había que hacer primero Habría que haber echado primero el líquido, gente Ya me he caído luego, ¿no? Despele un poco de lógica No, bueno, pasa que pues he hecho... Pues he hecho... Se lo eche de pelo, ¿verdad? Venga, dame la letrecita Vale, 852 Roswell Roswell ¿Qué diréis que sabe de medicina? Y en fin ¡Qué feo, eh, gente! Nosotros vamos a tener que corte un dedo, tío ¡Qué feo, tío! Dedo de oro Pues sí, porque vale tela La verdad, vale tela Esta era Miranda, ¿no? Si no recuerdo mal No, Miranda no... ¿Miranda era? No me acuerdo Somadísimo para el nombre, ¿eh? Afirmativo, teniente Estamos en posición Madre mía Un arrago a mi casa Menos mal que no voy a ir De acuerdo Por suerte, esa patrulla ha visto su cuenta ¿Qué hace ahí dentro? Si no me equivoco Tú eres el experto Suponía que estabas dentro de la cabeza de la... Precisamente Lo que sé de Ethan Marsh No encaja con el perfil psicológico Mira, esta es la Miranda, ¿eh? Entre tus teorías y pruebas fehacientes Quiero saber con lo que se quedará el jurado ¿Qué demonios hace esa chica? Si Mars sale ahora, está tan peligro ¿Qué hacemos, teniente? ¿Qué hacemos, teniente? No, ahora chavos Ah, perdón Claro, estaba con esta mierda Y digo, pues será así Está entrando Puede que viva allí Da igual No queremos que haya nadie en los alrededores Sin Mars ¿Y este cómo sabe que viva aquí? Todavía están ahí fuera Tenemos que encontrar otra salida ¿Cómo sabe esto, tío? No se puede salir por ahí Pues no se puede salir por ahí atrás Pues por aquí no hay otra Y yo me voy a ir a guardar el Deo, ¿eh? Gente, pasa que también te digo una cosa El Deo es para cogerlo Para ponerlo en... Es para allá, ¿no? No, como cuando se daba para ese lado, tío Es para ponerlo en hielo y luego que te lo cosan Pero claro, una persona que sepa, ¿no? No sé cómo era tú Estaba ahí en plan... No le da, tío Otra vez Joder, macho Qué pesadilla, loco Joder Cuando fallo Tengo que Hacerlo nuevo Venga, hombre Tira para allá Tira para allá Tira para allá Otra vez Qué pesado, tío Qué pesado, eh Déjame ya, eh Qué pesado, tío Vale, qué base hizo Venga, vámonos Mierda Está demasiado alto Vale, pues ponen una banqueta O algo Unas cajillas o algo Esta base La caja de ejércitos Ah, expulsado Madre mía, cuánto se caja esta mujer, la verdad Vale, expulsado, ¿no? Tengo Oh, qué poco me gusta darle a los botones, eh No es coña Me odio darle a los botones Corre Ethan, corre Vamos ya Tírale Venga, vamos por aquí Venga, Isa Andale, vida Parkour Venga, vamos Venga, vamos Nos pillará al final Venga Qué poco me gusta darle a los botones Dios, qué asco Esa es más puto rara Me da No me gusta nada, eh Ya se han escapado Claro, espera, espera Mira ahora Eh, tú ¿Qué te he visto? Te he escuchado Mierda Corre Teniente Un hombre y una mujer están saliendo del callejón Una mujer Mierda Es esa chica que entró Todos al piso de abajo Están en el callejón Seguidlos Padre, ¿qué hay? El metro Pero sí que no me he enterado muy bien De cómo ha sabido ella Que estaba aquí Igual le ha hecho una llamada Pero no tenía su número, ¿no? ¡Ole! ¿Por aquí no hay equipo? No, pues por aquí No te muevas Me ha pillado, ¿no? Esto ha fracasado, ¿no? La misión Sí ¡Harto guardia civil! Esto no tenía que haber salido así, ¿no? Sí Esto no tenía que haber salido así No sé, la verdad A ver, la primera vez que tal Pues empiezas a ir hacia arriba, ¿no? No sé La verdad Manos arriba Pues no sé No sé si era así Pero así ha sido Es lo peor Pero bueno